El proyecto de infraestructura física diseñada por el arquitecto Giancarlo Massanti para la modernización de la Facultad de Salud WIS y que hace parte del Pacto Funcional de Santander, tendrá los recursos asegurados para iniciar su ejecución. Están garantizados los recursos, las vigencias desde el año 2021, 2022, 2023, y en el cual podemos garantizar que hay cierre financiero para construir esta gran obra que sin duda representa más de 105 mil millones de pesos. De que esta obra, con el favor de Dios, comenzáramos proceso este mismo año para poder cumplir todo el cronograma, las actividades, las ejecuciones y sobre todo entregarle a la Universidad Industrial de Santander una facultad, la más moderna de Latinoamérica sin duda, para nuestros futuros, para nuestros profesionales de la salud. El mandatario de los santandereanos propuso al Consejo Superior el acompañamiento institucional para construir de manera conjunta una política pública departamental que garantice la destinación permanente de recursos para apalancar la financiación de matrículas a estudiantes santandereanos. Hay que entender que son tres componentes. Está el componente departamental, el componente nacional, por supuesto, pero también el componente institucional. Lo que es importante es entender que la UIS de todos, que no es solamente los estudiantes, no es solamente los profesores, sino que es una institución que es de los santandereanos. Y en ese sentido, el gobernador tiene toda la intención, de hecho, es de los gobernadores que ha impulsado mucho las políticas de la universidad. Tras su reciente aprobación por el Consejo Académico, el máximo órgano de gobierno universitario avaló la implementación del nuevo modelo pedagógico UIS-21 de cara a los nuevos desafíos institucionales. El modelo, como siempre, está centrado alrededor del estudiante, con las nuevas tendencias que nos dicta el nuevo decreto del ministerio, el 1330, alineado también con las exigencias internacionales de acreditación. Entonces, vamos a estar centrados en el desarrollo de competencias en los estudiantes, en cómo cambiamos de un modelo un poco más tradicional hacia los contenidos, hacia desarrollar estrategias pedagógicas que nos permitan formar a los profesionales dentro de una sociedad con un montón de valores ciudadanos y sociales que le permitan ser competitivos, no solo aquí en el país, sino en el resto del mundo. La implementación del nuevo modelo pedagógico iniciará con un componente de formación para los profesores y una fase de socialización con la comunidad académica. ¡Gracias! ¡Gracias!